Música Sabed que está cerca el Reino de Dios. En esta semana que celebramos el domingo, la fiesta de Jesucristo, rey del universo, la iglesia efectivamente nos invita a meditar sobre esa realidad tan maravillosa que es que Dios quiere reinar, de que existe el Reino de Dios. Jesucristo vino a instaurar el Reino de Dios. Pero, ¿dónde está ese Reino? ¿Cómo hacer que ese Reino funcione, crezca? Y evidentemente, ese Reino de Dios, Jesucristo lo decía a muchos, el Reino de Dios está cerca, está dentro de vosotros. Esto es muy importante porque un cristiano podría correr el riesgo de pensar de que Dios es alguien distante, que ese Reino de Dios es como una utopía, es un ideal a conseguir, como allí lejos, una meta inalcanzable que solo en la vida eterna se podría llegar a conocer. Y sin embargo, no. El Reino de Dios empieza aquí en el tiempo, no es ninguna utopía, no es ningún ideal, y sucede dentro de cada uno de nosotros. El Reino de Dios empezó nuestra vida el día que nos bautizaron, el día que Dios decidió ser como el habitante de nuestra vida, de decir, nosotros somos el templo de Dios, somos la morada de Dios, la casa de Dios. Y el día de nuestro bautismo, el Reino de Dios ya quedó instaurado, y luego ya con nuestra libertad, efectivamente, pues hemos podido dilatar ese Reino. Y por eso nosotros le pedimos, Señor, yo deseo encontrarte dentro de mí. Es verdad que podemos buscar a Dios en la creación, sí, Dios está en la creación, no hay más que ver un amanecer, un paisaje, y efectivamente la creación es una huella de Dios. No es Dios, pero ahí se manifiesta. En segundo lugar, por supuesto, a Dios también lo podemos encontrar en las iglesias, especialmente en el Santísimo Sacramento del altar, en el Sagrario, ahí está la Sagrada Comunión, la Reserva Eucarística, pero sobre todo, donde podemos encontrar a Dios, es en mí, es en mi historia, Él me ha sostenido, Él ha sido la fuerza de mi debilidad, Él ha sido la luz en mis tinieblas, Él ha sido tantas cosas, y ese Dios que habita dentro de mí, efectivamente, pues quiere reinar, reinar en mis pensamientos, reinar en mis sentimientos, reinar en todo mi ser. Y por eso, cuando Jesús dice, sabed que está cerca el reino de Dios, lo que quiere decir es que el reino de Dios está tan cerca, tan cerca, que lo tienes dentro de ti. Que no pienses que es algo inalcanzable, que es algo que solo los santos en la vida eterna han gozado de Él, sino que si tú quieres, y pones un poquito de atención, y haces un poquito de silencio, y escuchas la voz interior de Dios, que te habla a través de tu conciencia, a través de tu corazón, ese reino de Dios sucederá en ti. Por tanto, que cada día lo digamos con más convencimiento, que venga a nosotros tu reino, Señor.